Me ha gustado que has hecho mención a la sacudida que también nos hacen a los medios. Los periodistas no somos intocables, no deberíamos serlo y también los ciudadanos respecto a nosotros nos piden que hagamos autocrítica. Hemos estado muy cerca del poder durante todos estos años y hay quien dice que también viene de la época de la transición, había que sacar el país adelante. Son dos generaciones diferentes, la tuya y la mía, pero no sé si podemos cometer otra vez los mismos errores con los nuevos y hay que exigirles tanto como a los que están. ¿Cómo combinar las dos cosas? Bueno, aprendiendo. Nosotros vivimos un momento, nuestra coartada mayor a relación con el Timoteo es que nosotros no sabíamos nada. O sea, nosotros vivíamos en el franquismo sin cultura democrática alguna. Por tanto, los pecados que se cometieron tienen el atenuante de que se hicieron por periodistas, políticos, ciudadanos, que no sabíamos ni una sola palabra de democracia, cero, absoluto. Estamos tanteando, era pasear en la niebla. En este momento, ahora tenéis mucha más responsabilidad porque disponéis de una información y un conocimiento democrático que nosotros no teníamos. Nosotros cometimos el error todos de jugar juntos en apoyo de una acción que nos parecía importantísima, histórica, y entonces se fueron cegando las vías de escrutinio, de análisis y de vigilancia. Por ejemplo, con el rey. El rey es víctima de la permisividad social. O sea, nosotros y los medios de comunicación, en la acción aquella colectiva, dejamos a un lado fuera de escrutinio la figura del rey y eso ha terminado siendo muy malo para la corona. Bien, bueno, se trataría... Y con los políticos y con el poder financiero se ha ido como replicando a todo. Porque se trataba de salir de una bahía llena de minas. Entonces, cuando uno sale de una bahía llena de minas, parece que el objetivo de salir de la bahía a mar abierto... Es mayor. Pues era mayor. Pero estaba añadida nuestra inexperiencia, nuestra ignorancia total. En este momento, ahora, las cosas son diferentes, pero también son diferentes en este capítulo. Ya no se puede perdonar que el periodismo no vigile y haga un escrutinio severo a nadie, porque ahora ya sabemos, y sabéis, que esto es absolutamente imprescindible. Y porque ya ahora somos... ya hemos aprendido la democracia. Nosotros no sabíamos nada. Además, no solo no sabíamos nada. Es que veníamos muy deformados contra la democracia. Yo digo muy a menudo, cuando Franco se murió, yo tenía 33 años. 33 años y tres hijos. O sea, no solo es que no supiera nada de democracia. Es que había sido educado, maleducado, viviendo en un régimen en el cual democracia, Europa, derechos, todo esto, era la abominación. O sea que... Por tanto, yo también le dije aquel día a Pablo Iglesias, no solamente sois injustos al mirar aquello, sino que no sois precisos históricamente. Aquella generación hizo lo que pudo, que es lo que estaba a hacer, lo que pudo, ni un poquito más. Y además, no sabía nada. Entonces, ahora ya lo sabe. Sí, efectivamente, los pecados que la prensa cometió, la prensa ya no los puede volver a cometer. Además, sabe muy bien que no los puede cometer porque en cuanto los cometa, se acabó. La gente vuelve la cabeza y le dice, ha sido un placer, mucho gusto. Y nos deja de querer porque nos lo habremos merecido. Sí, sí, perfectamente.